En este país hay 301 incendios forestales activos. Volvemos a vivir una mega emergencia, como ocurrió el año 2017. Hay 26 personas fallecidas y casi 2.000 heridos. Y tome nota, 15 personas han sido detenidas por iniciar el fuego. ¿No entendieron los mensajes de alerta? ¿Querían desatar una tragedia? ¿No toman conciencia de las muertes que han provocado las heridas graves de tantas personas y las casi 1.000 familias que han perdido sus casas? Es realmente impresionante. Tan grave es la situación. Que desde Valparaíso a los lagos ha quedado prohibida la venta de combustibles en bidones. Y en el sur de nuestro país la contaminación por humo se ha disparado, lo que pone en riesgo a millones de personas. En el sur del país, 301 incendios forestales siguen activos. Más que el día anterior. 169 han sido controlados y 81 continúan en combate. Ahora la alerta roja también alcanza a la región de los ríos con incendios en las comunas de Valdivia, Corral y Mariquina, donde ya han ordenado la evacuación de 20 familias porque las pavesas llevaron el fuego a zonas pobladas. Los incendios forestales han dejado 26 personas fallecidas. Y brigadas especializadas siguen buscando personas que han sido reportadas como desaparecidas, por ejemplo, en Santa Juana, comuna donde las zonas rurales fueron prácticamente borradas del mapa por el fuego. Prácticamente lo opuesto nomás y tratar de salvar nuestra vida y la de nuestros animales. Damos brazos cruzados, no hay nada, no alcanzamos a sacar comida, nada, leche para los niños, agua, nada. A estas alturas, 79 aeronaves están combatiendo los incendios en tres regiones del país. Y el gobierno está gestionando más contrataciones. El TEN Tanker no pudo operar en las últimas horas en la región del Bío Bío porque el humo no permitió tener las condiciones de visibilidad que requieren los pilotos y debió trabajar en los incendios de la Araucanía. Hasta este martes, 1.944 personas heridas habían sido atendidas en los hospitales y recintos de salud públicos. 23 de ellas tienen graves quemaduras. La mayoría de los incendios forestales comienzan por acciones humanas, ya sea por negligencia o intencionalmente. Y hasta ahora, 15 personas han sido detenidas, 9 hombres y 6 mujeres, casi todos chilenos. No han sido detenidas porque fueron a producir intencionalmente un incendio, sino porque desarrollaron una actividad que desde el punto de vista negligente terminó en la generación de un incendio. Nosotros, en todos los casos, nos vamos a querellar. En aquellos casos en que se demuestre que hay intencionalidad, las penas parten en 5 años y un día y pueden terminar en 20 años. El alcalde de Lumaco, entrevistado por la prensa, acusa que los incendios en la zona han sido intencionales. Lamentablemente están prendiendo, están prendiendo focos. Hay gente que está prendiendo. Ayer se tuvo la posibilidad de poder comprobar que andaban motos y camionetas, algunos con patente adulterada, tratando de prender focos o prendiendo focos. Entonces, la verdad es que la situación de Lumaco hoy día es crítica. Y Corma, la corporación de la madera que agrupa a las empresas forestales, afirma además que se han registrado disparos contra helicópteros que están trabajando en el combate al fuego. Son antecedentes que, según el gobierno, no han llegado ni a carabineros ni a la PDI, pero se están investigando. Si Corma tiene antecedentes respecto a la intencionalidad de los incendios, los coloque a disposición del Ministerio Público. Atención, para evitar que alguien compre acelerantes para provocar incendios, ha quedado prohibida la venta de combustibles en bidones desde la región de Valparaíso a los lagos. Quienes necesiten comprar, por ejemplo, para generar electricidad, deberán solicitar un salvoconducto a carabineros a través de la comisaría virtual. Fue solicitado además en su momento y evitando cierto que esto pueda afectar también la generación de energía, porque en algunos casos se usa para la generación eléctrica un debido registro de esas compras, para saber y trazar quienes han comprado y que se use para los fines que corresponden y no para otros que no deseamos. Ha surgido la idea de decretar toque de queda en las zonas donde el fuego sigue arrasando bosques y viviendas para que los patrullajes militares permitan detectar quienes se están circulando por las noches con la intención de provocar focos de incendio. Pero la emergencia obliga a evaluar esta medida permanentemente. Mucha gente se mueve en la noche porque los incendios, también tenemos incendios durante la noche, se mueven de una casa a los familiares en búsqueda de unos mejores para resguardo. Hay evacuaciones. Incluso en el caso de la urgencia hay cosechas que se están realizando durante la noche. Entonces es importante también tener en cuenta esta situación a propósito del toque de queda y es por eso que los jefes de la defensa nacional están evaluando permanentemente la situación en las regiones. Es clave que las personas abandonen las zonas de peligro, apenas reciban la alerta de evacuación para evitar más riesgos. Después de seis jornadas de mega incendios, las cenizas y el material particulado tienen a zonas como Chillán y San Carlos bajo emergencia ambiental. La región del Bio Bio con preemergencia y nacimiento está con alerta ambiental por el humo. Atención, las personas con enfermedades pulmonares o con asma, por ejemplo, deben tener especial cuidado. Quienes presenten síntomas de irritación pueden consultar al Fono Salud Responde las 24 horas del día en el número 600-360-7777. ¿Qué precauciones pueden tener en relación al humo? Bueno, las personas que están en un incendio forestal evidentemente tienen que usar mecanismos de barrera para protegerse, mascarillas. Nosotros estamos distribuyendo mascarillas a través del sistema de salud. También es importante usar protección ocular porque muchas veces caen cenizas que pueden producir daño en los ojos. La gente tiene que seguir las indicaciones, así que si hay indicación de evacuación, por favor evacuar hacia los lugares donde hay una condición más segura. Las altas temperaturas de estos días tienen a la región metropolitana, O'Higgins y Maule bajo alerta preventiva porque los termómetros van a llegar hasta 37 grados en la zona centro-sur. El gobierno ha designado a un ministro o ministra para cada región del sur del país para coordinar el trabajo de los organismos de emergencias. Por favor, le rogamos, ayúdennos, ayúdennos a prevenir los incendios forestales que se transforman después en incendios periurbanos o urbanos. prevenir como no pueden prender nada de fuego, no está permitido quema de basura, quemas agrícolas, es un delito, un delito, estoy hablando de penas de cárcel, a quien incurra en ello. Cualquier conducta imprudente, como soldaduras que tiren chispa, como el uso de maquinaria agrícola sin estar preparado para apagarlo, los niños, el tema de los fósforos, toda situación. En caso de advertir una actitud que llame al riesgo, al peligro, por favor, denúncienla. Mientras, el presidente Gabriel Boric está coordinando la ayuda internacional que suma a brigadistas y aeronaves para combatir el fuego. México, Colombia, Ecuador, España y los Estados Unidos están entre los países que están concretando sus aportes para hacer frente a estos mega incendios, 301 en distintas zonas del sur del país.